Yo te voy a mostrar un video en el cual un gato se convierte en persona. ¿Verdad? ¿Tú crees en los llamados skinwalk? ¿Tú crees en las personas que pueden convertirse en animales o en los animales que pueden convertirse en personas? ¿Tú crees en esa pendeja? ¿Crees en los aliens? ¿Crees en los fastasmas? ¿Crees en todas esas cosas? ¿Crees o no crees? Yo te voy a mostrar un video en el cual se ve claramente donde un gato se convierte en persona. Un gato se convierte en persona. ¿Y hacer parte del video? Es impresionante. No sé si la forma en la que tienen para editar está muy cabrona. Son unos duros. O simplemente esto es una maldita realidad. Nunca lo he visto con mis propios ojos. Pero sí, sería interesante ver algo así. Sería bien chévere ver cómo un animal se convierte en persona. Claro, lo más cabrón sería sentarlo aquí y sentarlo y hablar y decirme, ¿cómo es esa pendeja? ¿Sabes? Tú vienes de otro planeta. Ya tengo mil preguntas y mil curiosidades, cabrón. Pero sí, te puedo decir que en este mundo donde estamos no vivimos solos. Nosotros no somos los únicos que existimos aquí. Hay muchas cosas que nos rodean. Hay muchas cosas que a simple vista no vemos. Pero sí están por ahí. Hacen daño. Son peligrosas. Son extremadamente increíbles. Pero yo quiero saber, ¿tú crees exactamente que esto es cierto o es simplemente un otro truco de cámara como los malditos aliens por ahí? Porque yo no creo en los malditos aliens porque es que todos los furios que hay, todos los videos que hay por ahí son extremadamente raros, ¿sabes? Cabrones, hoy en día hasta el teléfono más barato tiene una buena cámara. Yo creo que hoy en día es lo más importante para venderte un teléfono. No importa la memoria, no importa el RAM, no importa lo que sea. Te venden el teléfono mayormente por la cámara. Y los videos siempre salen una mierda. Y siempre se ven bien falsos. O por eso es que no creo mucho en los videos. Pero vamos a ver qué sucede. Si tienes algún video que se vea bastante bien, déjamelo saberlo. Gracias.